¿Qué es el rating de la empresa de la que soy accionista? No, además de empresas también se podría asignar a países, comunidades autónomas, ayuntamientos o incluso a los distintos tipos de deuda que tiene una misma compañía. Entiendo. ¿Y quién realiza los ratings? Pues los ratings lo realizan unas empresas independientes especializadas en valorar este tipo de riesgo de impago. Son las conocidas como agencias de rating. Entre ellas te destacaría tres grandes agencias, que son Fitch, Moody's y Standard & Poor's Global, que entre ellas concentran alrededor del 90% del sector. Pues sí que está concentrado el sector de las agencias de rating. ¿Y para qué sirven y por qué se realizan los ratings? Pues por el lado de la empresa, tener un rating es necesario para poder emitir deuda a los mercados. Tener un rating más alto o más bajo va a ser uno de los factores que va a determinar tu coste de financiación. Si tienes un rating más bajo, la probabilidad de impago va a ser más elevada y, consecuentemente, tus deudas van a ser más costosas. Es decir, vas a pagar más intereses por la deuda que has contraído. Mientras que por el lado del inversor, pues un rating permite comparar la probabilidad de impago de las distintas compañías y así ayuda a decidir dónde invertir. ¿Y cómo sé si un rating es bueno o malo? Pues los ratings son unas notas dentro de una escala donde el mejor nivel es el triple A y según incrementa el riesgo de impago vas bajando hasta los niveles de C o D. En total hay unas 20 notas. En las 10 primeras notas es lo que se conoce como estar en grado de inversión y el riesgo de impago es relativamente bajo. Y en las 10 siguientes notas ya el riesgo de impago es relativamente mayor y es lo que coloquialmente se conoce como estar en buena basura.